Continuando con los procesos de emprendimiento en Huracán Recinto Bluefield, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, se organizó la Cuarta Feria de Innovación y Emprendimiento en las instalaciones del campus universitario. Estamos realizando la Cuarta Feria de Innovación y Emprendimiento, donde los estudiantes están presentando cada uno de los productos y servicios realizados desde la aula de clases. El objetivo de esto es que los estudiantes puedan dar a conocer ese qué hacer dentro de la aula de clases, ese emprender, ese aprender que tienen dentro de la aula de clases y cómo lo pueden llevar más allá de una aula de clases, cada uno de los productos para poder emprender día a día y ver cómo entonces se puede ir aprendiendo no solo dentro de la aula de clases, sino también generando nuevos conocimientos en diferentes ferias, en diferentes actividades externas. El producto que nosotros estamos ofreciendo es un té de sábila para diabéticos, lo que hace que reduce el alivio del dolor, ayuda para los riñones, el colon y lo que más que todo alivia un dolor, o sea que no es que te va a curar, sino que te ayuda a aliviarte, a reducirte y para esas personas que no pueden tomar ni beber cualquier cosa porque saben que les puede hacer daño. Nosotros estamos ofertando jabón y champú, ambos son natural a base de madero negro para erradicar pulga y garrapata y tratar ciertos tipos de dermatitis en los caninos, y o sea naturalmente por ende solo el madero negro sirve para erradicar las pulgas y garrapata. Ahora con la mezcla del champú, pues da mejores resultados. En esta feria de innovación estamos presentando lo que es Divine Touch, es nuestro producto que realizamos desde el aula de clase con el profesor Elvis Calero en la clase de gestión empresarial. Mi compañero Efraín Trujillo, Manuel Taleno y mi persona Nicola Antonio estuvimos presentando este mismo producto en el cual ganamos el primer lugar en esta feria en la cuarta edición del certamen nacional. Primeramente nos sentimos bien satisfechos por nuestro producto, ya que hemos tenido experiencia con este producto y también nos sentimos bastante bien porque tuvimos la dicha y el honor de poder ir a representar a la universidad con nuestro pequeño producto. Nosotros estamos muy contentos porque realmente los muchachos han demostrado mucha creatividad, ha sido difícil porque cada uno de ellos ha logrado ubicar sus productos y sus servicios de acuerdo a la necesidad de la población, pero además de eso, tomando en cuenta la creatividad desde sus carreras, desde sus áreas de trabajo también acá en la universidad, y por supuesto también con toda esa creatividad a la hora de presentar sus productos, a la hora de ya formar un servicio hacia la población. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.